Buenas tardes amable auditorio por continuar observándonos en www.global.tv canal en su programa diálogos políticos el escenario de la opinión por excelencia en donde podemos discernir los grandes temas que hoy ocupan la agenda vista desde el ámbito municipal estatal y nacional en este día agradezco la presencia del contador público salvador ninjas castillo quien es auditor del órgano de fiscalización superior en el estado de nagrid contador muchas gracias agradezco su presencia gracias por su invitación el órgano tiene sin lugar a dudas un enorme trabajo un enorme quehacer para bien de transparentar la rendición de cuentas pero sobre todo para tener una clara efectividad sobre la aplicación de los recursos que aplican los distintos poderes en el estado de nagrid así es efectivamente nosotros realizamos somos un órgano técnico del congreso del estado y en materia presupuestal hay funciones claramente delineadas dos corresponden al ejecutivo el preparar y presentar el presupuesto de egresos y su ley de ingresos y la ejecución del mismo y al congreso le corresponde aprobar el presupuesto y fiscalizar el mismo y en el aspecto de la fiscalización nos corresponde a nosotros realizar ese trabajo como órgano técnico del congreso del estado no es un asunto menor fiscalizan todos los organismos fiscalizan los fideicomisos las cuentas tanto del poder ejecutivo del judicial y del propio legislativo del cual tiene su origen el órgano de fiscalización como se hace esta fiscalización es aleatoria se hace a través de muestreos de un de un universo a fiscalizar cómo se toman esos muestreos esos parámetros y quiénes son quienes los seleccionan bien en el caso de la nosotros iniciamos nuestro trabajo con la presentación de las cuentas públicas que presentan los diversos entes el poder ejecutivo y los municipios los organismos autónomos y de ahí tenemos ya todo un sistema precisamente para poder diseñar la muestra que se basa básicamente en ver entidades que no hubiéramos nosotros fiscalizado anteriormente o recientemente algunas que tienen obra pública en forma permanente lo hacemos cuando hay denuncias públicas las consideramos o cuando hay alguna indicación por parte del congreso del estado también incorporamos en la revisión lo correspondiente el trabajo se hace de abajo hacia arriba es un trabajo de carácter técnico para seleccionar la muestra y son las direcciones de auditoría que posteriormente las pasan al auditor especial y finalmente la llevan a nosotros nosotros al tener ya el programa manual de auditoría lo ponemos de conocimiento del congreso del estado a través de la comisión de asienta cuenta pública y presupuesto y naturalmente estamos atentos a alguna sugerencia que nos pudieran hacer en este sentido 2011 se fiscaliza exclusivamente 2010 no ya fiscalizamos 2010 en 2011 2011 vamos a preparar estamos preparando el programa manual de auditoría es con el 2012 no podemos intervenir o sea en tiempo real no intervenimos ahora bien estos principios constitucionales como es la anualidad y la posterioridad nosotros manejamos la fiscalización pero estamos muy acotados legalmente por los tiempos o sea no podemos iniciar si no está el plan de auditoría presentado al congreso y después se inician las auditorías como un acto eminentemente de carácter jurídico en el cual decimos quiénes son los que la van a hacer qué vamos a revisar qué tiempo nos va a llevar y tenemos tiempos y plazos fatales para cumplir este propósito como por ejemplo el pliego de observaciones debe estar en el mes de agosto después se dan 20 días para que aclaren o solventen las observaciones encontradas y finalmente tenemos un plazo fatal que es el 15 de noviembre en el cual debemos presentar al congreso a través de la comisión de hacienda el informe del resultado esto es las observaciones que no fueron solventadas durante el proceso de revisión y en ese momento que presentamos el informe del resultado tenemos también la obligación de subirlo a nuestra página para darle difusión pública y que cualquier persona pueda acceder a esa información de acuerdo a las auditorías que realizamos valdría la pena puntualizar no todo no todo no todo tiene que ver con consignas tiene que ver algunas para solventación de las observaciones otras viene siendo recomendaciones y la resaltatoria es cómo se dan cómo se presentan tenemos como resultado de la en el informe de resultados planteamos recomendaciones recomendaciones es cuando hay algún acto de carácter administrativo que no genera un daño patrimonial y que nosotros consideramos que una buena recomendación a la cual después le tendremos que seguir dando seguimiento para efecto que se mejore la calidad de la gestión pública en el caso de una área que tenemos que se llama evaluación del desempeño hacemos auditorías de evaluación del desempeño pero los resultados que obtenemos son simplemente recomendaciones ahí a nivel nacional no se permite que haya que haya sanciones y en el caso de la auditoría de carácter financiero tenemos observaciones de carácter administrativo y de carácter resarcitorio resarcitorio es cuando no acreditan de manera suficiente o clara oportuna o de manera contundente la utilización del recurso puede ser desde que no presentaron documentación comprobatoria o una obra que esté inconclusa y que no esté terminada o en que encontremos este tipo de observaciones las calificamos como resarcitorias quienes son los que generan mayor número de observaciones y dos quienes dejan de presentar con oportunidad las situaciones aclaratorias a las observaciones dadas bien yo creo que así para no poder señalar a través de una especie de ranking de quién fue el que el que más observaciones cometió yo pienso que en el sector que está más vulnerable en este sentido es el de municipios en los municipios es donde encontramos observaciones constantes recurrentes que año con año se repiten cuando la tendencia debería ser a la inversa o sea gente que ya sabe y conoce la normatividad que debería evitar caer en repetidas ocasiones en el mismo tipo de observaciones este es un problema que preocupa a la auditoría superior de la federación y a los y a todas las entidades de fiscalización superior del país en estos momentos ya se está tomando nota para efecto de pues aplicar algunas medidas o sugerir algunas medidas para evitar que esto se repita de esta manera tan constante bien visto desde el ángulo pues de la presentación de la cuenta pública en la honorable cámara de diputados porque el sistema de votación fue 19 votos y no convenció a más allá a más allá de los integrantes del partido revolucionario institucional bien yo este estuve en la presentación del cuando se analizó el dictamen de la del informe del resultado y evidentemente que pues el congreso del estado es un ente eminentemente político y nosotros somos un organismo de carácter técnico entonces a veces no coincide el criterio político con el criterio técnico no coincide que no coincide la percepción que se puede tener contra lo que nosotros realmente encontramos entonces nosotros tenemos que sujetarnos a la al aspecto de carácter técnico porque cuento pues con un equipo de auditores muy profesional que tienen muchos años trabajando desde prácticamente la creación de la entidad de fiscalización superior que se están capacitando constantemente y además están prácticamente los auditores de distintas filiaciones políticas entonces esa es lo que encontramos y lo que encontramos es lo que nosotros presentamos en el informe del resultado bien vamos a nuestro primer corte comercial de nuestro programa diálogos políticos y regresamos con el tema de retos y perspectivas a lograr en la anualidad dos mil doce toda vez que quedas insatisfecha por muchas de la colectividad por muchos de los integrantes de la cámara de diputados en donde nos dicen en donde nos dicen que el órgano se queda corto que el órgano regresa que y que ya no es tan superior que ya no es aquel órgano superior sino que retorna los asuntos a las contrarios munis contralorías municipales de las distintas municipalidades del estado de nayarit vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos gracias